Saludos amigos, bienvenidos. Un día más a la Televisión Pública de Cija. Comenzamos con la información en este primero de marzo y lo hacemos como cada día repasando los titulares de este informativo. Les hablaremos de la celebración del Día de Andalucía. En la jornada de ayer, la Plaza de la Constitución acogía el primero de los actos oficiales conmemorativos del Día de Andalucía. A las 11 de la mañana da comienzo el acto dictada de las banderas y posteriormente el acto de entrega de las distinciones en el Teatro Municipal. Hoy el alcalde y el delegado de Infraestructuras Públicas han visitado las obras de rehabilitación del firme del tramo que va desde la rotonda de acceso a las ciudades de Sevilla hasta la rotonda de la carretera de Herrera. Y le hemos dicho adiós este pasado fin de semana al Carnaval 2022. Un fin de semana espectacular el vivido en Estija para despedir la fiesta de Don Carnal. El Polideportivo del Valle acogía el pasado sábado el primer torneo Nueva Luz en memoria de Antonio Álvarez Villasanta, el que fuera durante prácticamente cuatro décadas utillero de Letiz y Javalompié. Como cada día les anunciamos los datos referentes a la pandemia de la COVID-19 ofrecidos por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Hoy se registran 88 casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días en Écija y 26 en los últimos siete días. Por tanto, la curva de contagios baja y se sitúa en los 220,9 casos positivos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes y en 65,3 si miramos la incidencia de los últimos siete días. En lo que se refiere al número total de casos positivos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia son 5.714, con un total de 5.360 curados. Los fallecimientos suben a 72. La Plaza de la Constitución acogía en el día de ayer el primero de los actos oficiales conmemorativos del Día de Andalucía. A las 11 de la mañana daba comienzo este acto de izadas de las banderas de Écija, Andalucía y España. El alcalde de Écija, David Javier García Hostos, presidía este acto al que asistieron representantes de los grupos municipales de la corporación, autoridades civiles, religiosas y militares y, por supuesto, los grandes protagonistas del día, representantes de las entidades del año, la empresa Joisa Descanso, la Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón y la Asociación Sombra y Luz, y los Estijanos del Año, Beatriz Flores Jiménez, como Estijana del Año, y Daniel Pastrana Gallego, como Estijano del Año. Junto al alcalde subieron al balcón principal del Palacio de Benamequí para proceder a la izada de las banderas, mientras la banda de música Ateneo de Écija, dirigida por Miguel Aguilar, interpretaba en primer lugar el himno de Andalucía y, posteriormente, el himno nacional. El acto concluía con el saludo del alcalde a los concejales de los grupos municipales presentes, Podemos-Écija, Izquierda Unida, Ciudadanos, Fuerza Estijana, Partido Popular y PSOE como gobierno local, los representantes de las entidades galardonadas, Sombra y Luz, Joisa y la Hermandad de Confalón, la Estijana y el Estijano del Año, Beatriz Flores y Daniel Pastrana, el arcipreste de la ciudad, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, y los representantes del Centro Militar de Cría Caballar, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Policía Local y Protección Civil. El Teatro Municipal acogería minutos más tarde el gran acto de entrega de los galardones del Día de Andalucía, los reconocimientos a las entidades del año, Joisa Descanso, la Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón, la Asociación Sombra y Luz, la Ecijana del Año, Beatriz Flores Jiménez y también Daniel Pastrana Gallego como Ecijano del Año. Como artista invitado en esta ocasión, el santanderino David Barrul abría el acto, cantando uno de sus temas más conocidos, Dos Enamorados. El ganador del programa La Voz, en 2013, cantaría más tarde otra canción, Al Alba, y para concluir el acto, interpretó el himno de Andalucía. El acto lo condujo nuestra compañera, María del Valle Pardal. En primer lugar, intervendría el alcalde, David Javier García Hostos, que en nombre de la ciudad mostró la solidaridad de Ecija con el pueblo de Ucrania y la más absoluta condena hacia las acciones militares emprendidas por Rusia. También, el alcalde tuvo un especial recuerdo para las víctimas de la pandemia en nuestra ciudad. David Javier García Hostos se refirió naturalmente también al Día de Andalucía para recordar que el 28 de febrero de 1980, los andaluces, en referéndum, dijeron sí al proceso autonómico. El pueblo andaluz decidió por sí mismo que quería tener una autonomía propia y quería disfrutar del autogobierno, un gobierno propio. Y ese gobierno propio y esa autonomía, 42 años después, sigue teniendo la misma importancia del primer día. Los hombres y mujeres que integramos Andalucía debemos sentirnos orgullosos de formar parte de esta extraordinaria tierra. Orgullosos de Andalucía y de su gente. Todos y cada uno de esas personas con sus vidas humildes y muchas veces anónimas que se levantan cada día para trabajar y hacer de Andalucía una tierra mejor donde vivir y convivir. El pueblo andaluz ya tiene puestas las miras en el futuro que vendrá después de la pandemia. Es el momento de reflexionar, repensar y replantear nuestras políticas. Y quiero decirlo alto y claro, ahora no es el momento de la austeridad. Es el momento de la solidaridad y la responsabilidad, con el objetivo de construir la sociedad que queremos, que es una sociedad más igualitaria y que lucha contra todo tipo de desigualdad. Por tanto, no puede haber ni desigualdad en nuestra sanidad ni en la educación pública y, por supuesto, en las políticas sociales que deben ser el pilar de nuestra sociedad del bienestar. Tras el discurso institucional, llegó el momento de entrega de los premios a las entidades del año. En primer lugar, la empresa Joisa Descanso, fabricante de colchones y sistemas de descanso desde 1982. Esta gran empresa ecijana cuenta con varios distintivos de calidad de la comunidad andaluza, dada su larga trayectoria en el sector. Isabel García y sus hijos recogían el premio, el Sol de Écija y el diploma acreditativo como una de las entidades del año. En segundo lugar, la Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón era reconocida también como entidad del año. 450 años de historia, ahí es nada, para esta hermandad que, como todas en la ciudad, lleva a cabo una importante labor social. La Hermandad de Confalón, además, será distinguida próximamente con la Medalla de Honor de la Ciudad de Écija, concesión aprobada hace unos días por unanimidad de todos los grupos políticos municipales en el Pleno de la Corporación. Su hermano mayor, Francisco José González de la Rosa, recogía el premio. La tercera entidad del año homenajeada en el día de ayer era la Asociación Sombra y Luz, nacida a finales del año 1993. Una asociación sin ánimo de lucro, cuyo propósito es prevenir las conductas adictivas y apoyar a las personas con problemas de drogodependencia, facilitando su incorporación social y a sus familiares. Este largo recorrido en beneficio de la ciudadanía, con actuaciones tan importantes en materia social, ha sido reconocido en el día de ayer. Su presidenta, Maricarmen Otero Gómez, recogía el premio otorgado y que, como todos, entregaba el alcalde de la ciudad. Una emprendedora muy conocida por todos en Écija, Beatriz Flores Jiménez, era reconocida como la ecijana del año. Durante 35 años ya, regenta en la calle Cintería una papelería y librería. Y, desde 2013, ha apostado también por el sector turístico con su proyecto La Casa del Centro, una casa palaciega del siglo XVIII, convertida en alojamiento turístico en la calle Cintería. Finalmente, nuestro compañero Daniel Pastrana Gallego era reconocido como ecijano del año, por su trayectoria profesional como periodista, con más de dos décadas ya, formando parte de la plantilla de la televisión pública y por su faceta como escritor. Daniel Pastrana es uno de los rostros de Écija Comarca Televisión, periodista de raza que alterna su labor diaria en la televisión con su otra pasión, la literatura. Ha publicado ya dos novelas, Portadores del Don, en 2019, de la editorial Titanium y el pasado año La Ira de los Seis. Este amante del cine, los libros y los videojuegos, como asimismo se define, ha obtenido ya importantes premios como escritor, como el que logró en 2014, con el mejor relato en el Certamen de Relatos por la Igualdad, Victoria Sendón, o el más reciente premio de relatos, Nuevo Casino de Pamplona, obtenido el pasado año. Emocionado, como todos los galardonados, Daniel Pastrana recogía el premio como ecijano del año. Nos van a permitir que felicitemos a todos y cada uno de los premiados, pero muy especialmente, y por razones obvias, a nuestro compañero. Finalmente, el acto concluía con la magnífica voz de David Barrul interpretando el himno de Andalucía. El alcalde de CINJA, David Javier García Hostos, y el delegado de Infraestructuras Públicas, José Luis Ruperti, han visitado esta mañana las obras de rehabilitación del firme del tramo que va desde la rotonda de acceso a la ciudad desde Sevilla hasta la rotonda de la carretera hacia Herrera. Estas obras se enmarcan en el programa de rehabilitación de firmes de varias calles de la ciudad, con un presupuesto dentro del Plan Contigo de 535.000 euros. La obra de rehabilitación de firme dentro del Plan Contigo Écija comprende seis tramos. El primero, de la rotonda del Punto Limpio a la rotonda de Camino de los Romeros. El segundo, en la avenida del Ferrocarril y Plaza de la Zarzuela. El tercero, la ronda de los Marqueses de Peñaflor. El cuarto, el tramo que une las dos rotondas entre el Colegio Zafa y el Hospital. El quinto, que es el que se ejecuta estos días, y habrá un sexto y último tramo en la avenida Doctor Fleming. Esta mañana, el alcalde y el delegado de Infraestructuras Públicas se interesaban por la marcha de esta obra que viene ejecutando la empresa Canteras al Margen. Una obra que traemos ya desde cerca del Punto Limpio, buscando todas las vías rápidas de la ciudad. Es un plan importante en el que estamos invirtiendo más de medio millón de euros y en el que, fundamentalmente, hoy gana protagonismo una de las entradas principales a la ciudad y que, fundamentalmente, también no solo va a ayudar para el tráfico rodado de toda la ciudadanía de Ecija, sino de muchos vehículos que tienen que ir hacia otras localidades vecinas que tienen que entrar por esta zona. Yo creo que, como está quedando todo, es importante. Estamos hablando de una intervención en una fía que, podríamos decir que, desde casi su construcción o la primera vez que fueron asfaltados, no han vuelto a ver el asfalto muchísimo más, nada más. Y entonces, yo creo que estamos muy contentos con la intervención. Lo que pedimos es un poco de colaboración y paciencia a la ciudadanía, que, bueno, que durante algunos momentos habrá incidencias en el tráfico, como tiene que ser y es habitual. Pero, bueno, que estamos contando, creo que la empresa está cumpliendo bastante bien con determinados plazos, no en general de la obra, sino de intervención en tramos, se interviene, se hace rápidamente y creo que vamos a un buen ritmo, que es lo importante, que se hagan las mejoras que necesita la ciudad, pero que intentemos hacer el menos prejuicio posible a la ciudadanía. Por su parte, José Luis Ruperti señaló que, una vez finalizado este tramo, se acometerá el sexto y último en la avenida Doctor Fleming para, posteriormente, proceder a la señalización de todos los tramos de firme rehabilitado mediante esta actuación del plan contigo. Este tramo va desde la entrada a ESEA, desde la autovía, desde la A4, en la rotonda que hay por encima del N4, hasta la rotonda de la carretera de Herrera. Este es el quinto tramo. El sexto tramo será el que une la ronda de Augusto con la rotonda del puente. Prácticamente, este tramo, posiblemente, lo terminemos en esta semana. Si observáis, lo hemos iniciado con los dos carriles de bajada desde la entrada a la ciudad por Sevilla y por Córdoba, para facilitar todo el tráfico en los otros dos carriles, tanto de bajada como de subida. Con lo cual, seguimos teniendo la misma circulación que es un día normal, simplemente, cambio de que, bueno, se utilizará un mismo carril para subir de bajada. Una vez que finalicemos con este tramo, que es la bajada a la ciudad, iniciaremos el tramo de subida hacia el N4 y habilitaremos el tramo que ya está rehabilitado. En cuanto a lo que es la señalización, una vez que finalicemos los seis tramos, el asfalto tiene que secar, tiene que cuajar y demás. Lo que es la señalización horizontal, lo que es la pintura de todas las líneas de todas las avenidas, pues la haremos una vez que se finalice con el último tramo, que es el que he comentado, que finaliza en la rotonda del puente. Empezaremos por el punto limpio, que ya se ha observado que hay algo pintado, bueno, pues simplemente para que no haya ningún tipo de confusión con el tráfico y demás, pero continuaremos por todos los tramos que estamos rehabilitando. Esperemos que la obra esté finalizada antes de que finalice el mes de marzo, era un periodo de ejecución de cuatro meses, lo empezamos allá por el mes de diciembre, la segunda quincena, cuenta con un presupuesto, como ha dicho el alcalde, de cerca de los 600.000 euros, son rondas que no se sometían a este tipo de rehabilitación desde su construcción prácticamente, no nos vamos a quedar aquí, ya hemos presentado también dentro del plan Contigo otras actuaciones de repavimentación, en barriadas, en polígonos, iremos informando de ellas, de los cambios que se van a producir en los diferentes sentidos de circulación, en breve iniciamos estas actuaciones, finalizaremos primero lo que es las vías rápidas y continuaremos con barrios y con polígonos industriales. Estinja vuelve a celebrar su Festival Romano, la quinta edición de este evento tendrá lugar entre el día 10 y el 20 de marzo, con un programa repleto de actividades, cuyo objetivo es poner en valor el pasado romano y el esplendor del antiguo astigio. Visitas, conferencias, talleres, un documental o las sextas jornadas, tapeando como romano, forman parte de un programa dedicado al aceite. El plazo de inscripción para participar en las actividades ya se encuentra abierto. Y hoy ya día uno se empieza, o sea, apertura lo que es la reserva para cada una de las actividades y bueno, animar a todo el mundo a que participe de este Festival Romano, que además este año, bueno, pues digamos que se ha ampliado y cubre otros ámbitos que en años anteriores, bueno, pues no hemos tenido. Así, bueno, pues independientemente de lo que va a ser el mercado romano, que se va a instalar en la Plaza de España o la nueva edición del tapeando como romano, que tendrá el día 10 en el Palacio de Peñaflor, bueno, pues ese veredicto con toda la hostelería que participa en él mismo, bueno, pues vamos a tener actividades tanto de visitas guiadas, hay algunas, bueno, pues en el glosario de actividades, bueno, pues vamos a tener visita, pues alguna, pues como la de espacios arqueológicos en la que vamos a ir, bueno, pues siempre con el aceite de oliva como eje conductor, bueno, pues tanto a Plaza de Armas, a la Lantatio, aquí en el mismo Museo de Benamejí, pues Mitos de Astigi, vamos a tener también unas actividades orientadas a nuestros escolares, tanto actividades lúdicas en nuestra Plaza de España, como también ha sido un concurso para los escolares entre quinto y sexto de primaria, en el que, bueno, pues vamos a promover pues ese conocimiento, que tengan ese acercamiento a lo que fue la hecija romana. Visita guiada, conferencia, además la edición y la proyección de un documental que se está realizando, que además queremos que sea, bueno, pues difundido en otro tipo de redes y por parte de otro tipo de administración, así lo vamos a hacer llegar, bueno, que utiliza, pues eso, el aceite como eje conductor, que es este año el que el elemento, digamos, que hemos cogido, bueno, pues para, alrededor del cual, pues organizar todo este festival romano, bueno, pues también, bueno, pues, digamos, ese documental va a dejar claro qué participación tuvo Ecija en cuanto al aceite de oliva, la importancia que tuvo Astigi en época romana, como fue grande, gracias también a este comercio del aceite de oliva, que también, bueno, gracias a ello se viene beneficiada también de la importación de importantes elementos de Roma y a partir de aquí, bueno, pues también que conozcamos el porqué formamos parte de esa candidatura para Patrimonio de la Humanidad, el Paisaje del Olivar, parte de la Unesco, por lo tanto, bueno, pues son muchas las actividades, tendremos también una representación de gladiadores romanos en nuestro salón, es decir, bueno, pues son un amplio catálogo de actividades que se abre hoy, que invitamos a todas que las conozcan, ya digo, desde un ámbito a veces lúdico, otras veces, digamos, como parte de enseñanza escolar y también, bueno, pues también a modo de curiosidad, ya digo, como visita guiada, un poquito más documentada y un poquito más, digamos, con un pozo más cultural o incluso las conferencias que se vienen a realizar, tanto por personal experto que viene a nuestra ciudad a compartir su conocimiento acerca de la importancia que tuvo la de Cija Romana en cuanto al mercado del aceite de oliva, por lo tanto, bueno, pues es un festival que alcanza su quinta edición, que se amplía y del que esperamos, pues, la participación de todos. Fuerza de Cijana ha realizado hoy una comparecencia para tratar dos asuntos, por un lado, llamar la atención de los grupos políticos con representación municipal para hacer un llamamiento a que participen en los actos oficiales, como, por ejemplo, el de ayer, 28 de febrero, en que hubieron ausencias de concejales municipales. Por otro lado, ha hablado de los pasos elevados ubicados en distintos puntos de la ciudad para los que ha pedido un estudio serio por parte del área de movilidad y en los casos que corresponda su sustitución por radares o cámaras de vigilancia de tráfico. Para Ángel García estos elementos son y deben ser también una solución en casos concretos y no como norma general, ya que causan problemas y no ofrecen soluciones. En primer lugar, hablar un poquito de lo que pasó ayer en el Día de Andalucía, el Día de los Andaluces. Es una pena que los ediles de la corporación se ausenten, por diferentes motivos, pero es que hay veces que no hay motivo ninguno, ni justificación ninguna. Hay dos días muy importantes, el Día de la Constitución y el Día de Andalucía, a excepción de otros temas o de otros actos culturales que podrán ir o no podrán ir los ediles. Desde luego, Fuerza Cianas, vamos a todo, vamos a Semana Santa, vamos a carnavales, como se ha demostrado hace un par de semanas, donde el único partido político que ha ido a los carnavales ha sido Fuerza Cianas. Evidentemente, ahora, en este día es importante, con los galardonados de ayer, que fue muy emotivo, todo el público entregado, y además, mucho cariño que lo acogió todo el pueblo de Ecia, porque eran gente muy representativa, como puede ser la hermandad de Confalón, como puede ser la Asociación Sombra y Lugo, con más de 25 años de historia, como puede ser la empresa Joiza, con más de 40 años de historia, y a el leciano y a la leciana del año, como puede ser Beatriz, todo el mundo conocido por la de la librería de la calle Cinterilla, y al que me está entrevistando, como lo he dicho de otra manera, Dani Pastrana. La verdad que fue un día maravilloso, y es una pena que, por ejemplo, el de Vox, yo siempre digo las cosas siempre de frente y la verdad por delante, no acudiera. Yo pienso que a lo mejor el día más importante para él es el 23 de noviembre, la muerte de Franco, pienso yo. Y por el otro lado, el Partido Popular, de los siete concejales, a la Isla de Banderas fueron tres, pero al acto tan bonito, como he dicho, de las cinco personas galardonadas, solamente fue la portavoz. Es una vergüenza, y lo quiero decir aquí una vez más. Lo que es directo, somos los representativos votados por el pueblo soberano, y tenemos que estar en todos los actos institucionales. Por lo menos un respeto a esos dos días importantes como es el Día de Andalucía y el Día de la Constitución. Y por otro lado, como están viendo aquí las imágenes, aquí en la FON, vengo una vez más a reivindicar lo que los vecinos de la zona y es más, digo todos los vecinos y vecinas de toda esa antena, el tema de los saltos. Es verdad que según la normativa, un salto de estos no puede tener más de 10 centímetros. Pero claro, hay gente que están de acuerdo, otra gente que no están de acuerdo, porque claro, por ejemplo, el de la ambulancia está en desacuerdo totalmente, porque parece esto el circuito de sexta, como he dicho muchas veces, el circuito de rally. Evidentemente también hay otro tipo de reductores de velocidad, como ha podido hacer las insetas. Las insetas también hay muchísimas que ya no por el tema de los coches, pero sí por el tema de las motocicletas, que se resbala un poquito, la hace redonda y hacen la típica tijera y se caen los chavales. Yo le digo desde aquí a todo el equipo del gobierno de esta área de urbanismo, que haga un estudio en profundidad en qué calle se podrían poner el salto, qué calle, según la largura, la anchura, etcétera, etcétera. Yo no fui técnico en este tema, para saber en qué calle se tiene que poner sin setas, en qué calle se tiene que poner salto o otra alternativa, que yo creo que sería la más fácil y la que yo creo que todos lo decíamos, pensamos como la que poner cámara o radar. Fin de semana, espectacular el vivido en Ecija para despedir, a la fiesta de Don Carnal, tiempo para disfrutar del carnaval en la calle, de las actuaciones de los grupos y también de las actividades para los más pequeños de la casa. La tarde del pasado viernes 25 de febrero fue dedicada a los más pequeños en el Centro Comercial Las Torres. Las parejas infantiles y el pregonero infantil, Aitor Lozada Sotillo, vivieron otro día mágico. Paseo en el trenecito, comida en el Centro Comercial y tarde de lo más divertida. Todo dedicado a ellos y a todas las familias que se acercaron hasta allí para pasarlo bien. Música, baile, miniferia y colchoneta hinchable. Tarde de juegos y risas, de amigos y de mucho carnaval. Gracias una vez más al Centro Comercial Las Torres por preparar esta jornada carnavalera, para los más pequeños de la casa. Una colaboración con el Ayuntamiento de Ecija que desde el área de fiestas mayores se prepara con gran ilusión para ellos, los niños y niñas que serán el futuro de la fiesta. Y de la tarde del viernes a la tarde del sábado 26 de febrero en la Plaza Virgen de Loreto, conocida como la Plaza del Olivo o la Plaza del Bar Agora Tapas. Jornada espectacular la vivida este día con todas las agrupaciones. Muchísimo ambiente para disfrutar de las actuaciones y del carnaval en la calle. Un punto obligado en el calendario de todos los carnavaleros es el de visitar a Agora Tapas y al amigo Jesús Rodríguez Cabello, un carnavalero de pro que se vuelca con esta fiesta. Por ello, desde el Ayuntamiento de la ciudad se propuso en el calendario de actuaciones visitar su casa para agradecerle su pasión por la fiesta del carnaval y todas las actuaciones que lleva a cabo, además del apoyo a los grupos, por ejemplo, los concursos de coplas. Y para poner punto y final al carnaval de Ecija, desfile el domingo pasado 27 de febrero y actividades en la Plaza de España. Novedad respecto a años anteriores, el trasladar el desfile a la mañana del domingo con muy buena acogida. Jornada espectacular, como les decíamos, para despedir esta fiesta. Estupenda mañana de domingo para despedir a la fiesta del carnaval por todo lo alto. Desfile a las 12 de la mañana con salida desde Plaza de Colón. Muy buen ambiente, muchos aficionados, muchos disfrazados y lo mejor, familias disfrutando a lo grande de este pasacalles. Una novedad respecto a años anteriores, la de trasladar el desfile a la mañana de domingo propuesta por el Ayuntamiento de Ecija y que ha tenido muy buena acogida por parte de todos. Una forma de enfocar esta actividad dentro del calendario carnavalero a las familias y a los más pequeños. El carnaval es una fiesta popular del pueblo en la que el único objetivo es disfrutar y así se tiene que tomar. Tal y como resalta el alcalde de Ecija, David Javier García Ochoz. Yo creo que es un acierto traernos el desfile a la mañana porque fundamentalmente con el tema de la pandemia intentábamos hacer un desfile que tampoco estuviese muy masificado por un lado y bueno, que los adultos disfrutan un poco más del carnaval en el teatro, en la calle. Y bueno, hoy es el día también más familiar en el que estamos viendo a muchos padres y madres con los más pequeños de la casa. Yo creo que puede ser un acierto y que nos puede llevar a una tradición ya de intentar traer el desfile. Es una fiesta popular en la que hay una manifestación popular, el pueblo sale a la calle, se manifiesta, se ríe, canta y cuenta sus cosas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es como institución estar respaldando para que eso funcione con la normalidad que yo creo que ha funcionado y con la responsabilidad que pedíamos al principio del carnaval que yo creo que también es importante poner en valor ahora mismo. Una bonita forma de hacer cantera es la de que los más pequeños vivan lo que es el carnaval de la mano de sus familiares, que se disfrute del colorido de la fiesta, del ambiente, de la música, de la alegría y que se contagien de esta pasión que comparten tantos en nuestra ciudad. Todo ha sido consensuado con las agrupaciones y vuelvo a agradecer por supuesto en este caso las puestas de ellos y el trabajo porque llevan ensayando durante muchísimos meses sin saber siquiera si van a poder ir al teatro. Por lo cual hemos tenido un teatro sin poder tener el ambigü como todos los años, pero bueno, lo disfrutamos bastante ese día. Hemos apostado mucho también por el carnaval y la cultura en la calle, por lo cual hemos tenido distintos barrios con las agrupaciones cantando. Hoy terminamos el desfile en el salón, en el salón vamos a volver a tener las agrupaciones locales cantando y vamos a tener también muchísimas talleres para los más pequeños. Ha apostado un domingo y nos ha salido el sol y la verdad que acompaña muchísimo y es un domingo familiar y al final estamos creando cantera. Hay un montón de chiquitines disfrazados con las familias y esperemos que la verdad disfruten del día. Ahora toca descansar y esperar todo un año para volver a desempolvar el pito, los papelillos y las serpentinas, los coloretes y nuevas ideas para disfraces y tipos. La doctora en matemáticas y profesora titulada de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla, Clara Grima, ha visitado esta mañana el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vélez de Guevara. Grima, que compagina su labor docente e investigadora con la divulgación científica, ha ofrecido una charla sobre grafos al alumnado de bachillerato de este centro de secundaria de Cijano. Ha aceptado el venir presencialmente y la verdad que estamos emocionados porque Clara, aparte de su trayectoria como divulgadora científica, que es ineludible, porque todo el mundo se puede informar sobre ello. Pues recientemente ha sido incluida la lista Forbes la número 12 de las personas más influyentes y además matemáticas. Yo, aparte de ser directora del centro, pues soy matemática y entonces doble el orgullo porque toda mi vida profesional me he dedicado a transmitir el gusto por las matemáticas, la belleza de las matemáticas, que que venga una persona, que no soy yo, profesora del centro de matemáticas, claro, yo qué voy a decir, y que venga una persona divulgadora y que muestre la misma idea que yo estoy demostrando durante muchos años, pues la verdad es que me enorgullece. Clara Grima, doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, donde es profesora titular del Departamento de Matemática Aplicada, ha visitado a los alumnos del IES Vélez de Guevara. Desarrolla una magnífica labor de divulgación de las matemáticas, tanto en redes sociales como en prensa escrita, televisión, radio, y con la publicación de varios libros. Además acumula una gran cantidad de premios. Ha sido miembro del jurado del Premio Princesas de Asturias y recientemente ha sido incluida en la lista Forbes de los 22 protagonistas que cambiarán el 2022. Grima ha hablado con los alumnos ecijanos de grafos. Es verdad que hoy es el 1 de marzo y el marzo es el mes de las matemáticas, de hecho el día 14 de marzo es el día internacional de las matemáticas, por aquello que se parece la fecha al número pi, con lo cual vamos a inaugurar el mes de las matemáticas con una mujer, con una andaluza que allí fue el día de Andalucía, o sea, todos juntos. Y les voy a hablar de grafos porque es una herramienta muy bonita que todavía no está incluida en los programas, ni de primaria, ni de secundaria, ni de bachillerato, sí están en los nuevos programas de bachillerato de la nueva ley educativa y que son unas herramientas que son, bueno, si se profundizan no son simples, pero que en primera instancia son bastante simples y sobre todo les ayudan a entender qué son las matemáticas, cuál es el trabajo de un matemático, que no consiste en hacer cuentas, más cuentas hace un autónomo que un matemático, ya te lo digo yo, o un cocinero, sino que los matemáticos lo que hacemos es resolver problemas, somos como unos detectives tipo CSI o la serie que esté de moda, que no sé cuál es, que vemos la situación real, la modelamos e intentamos resolver el problema. La conferencia se ha enmarcado en el programa de actividades del IES en Vélez de Guevara, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Desde este pasado fin de semana, la Virgen de la Salud, donde el Grupo de Fieles del Santísimo Cristo de las Penas, ubicado en la parroquia del Carmen, ya tiene su propia capilla, una zona para rendir culto por parte de los fieles devotos de la titular de este grupo, que cada vez tiene más seguidores. La Virgen de la Salud, tras la misa, fue venerada en este acto, ya que forma parte del calendario de citas importantes del Grupo de Fieles del Cristo de las Penas, a nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Salud y Nuestra Señora de Fátima. La bendición ha estado a cargo del párroco de la Iglesia del Carmen, Manuel Blanco Jiménez. Al bendecir este lugar donde va a tener su sede el Cristo de las Tres Caídas, su Madre de la Salud, imploramos humildemente tu bendición sobre este lugar, para que cuando vivan en ella sienta la presencia protectora, cuando salgan gocen de la compañía y cuando regresen y experimenten las alegrías de tenerte como huésped, hasta que lleguen fielmente a la estancia preparada para ello en la casa del Padre. Vamos ya con la crónica deportiva. El Polideportivo del Valle acogía el pasado sábado el primer torneo Nevaluz en memoria de Antonio Álvarez Villasanta, el que fuera durante prácticamente cuatro décadas el utillero del Ecija Balompié. En categoría cadete se imponía el conjunto A del Club Deportivo Ecija Ciudad del Sol, mientras que en la categoría infantil el ganador del torneo ha sido el conjunto del Estepa Industrial. Éxito de público en esta primera edición del torneo Nevaluz, que rendía homenaje a la figura entrañable de Antonio Álvarez Villasanta, el que durante 40 años fuera utillero del Ecija Balompié, figura muy querida y respetada en el mundo del fútbol. Sus hijos, Isabel y Custodio, recibían un obsequio por parte del Nevaluz Ecija Unión Deportiva, Club Deportivo Ecija Ciudad del Sol, en presencia del delegado de Juventud y Deportes, Miguel Ángel García Hostos, que asistía a este sencillo pero emotivo homenaje. En nombre del club le vamos a dar un obsequio a la familia de nuestro queridísimo Villa, Antonio Álvarez Villasanta. Cierto es que ha sido un hombre que se ha dedicado en cuerpo y alma al fútbol estijano, a su Ecija Balompié. Y en nombre de nuestro club, Alejo Núñez, como capitán que ha sido del Ecija Balompié muchos años, le va a dar un obsequio a la familia en memoria de Antonio Álvarez Villasanta. También una persona que ha estado con Antonio muchos años ayudándole en el San Pablo, en los desplazamientos, con el tema de la ropa. En definitiva, la segunda mano de Antonio Álvarez Villasanta, su amigo del alma Adelino, que les quiere también hacer un obsequio a la familia en su nombre. Adelino Tolerado Tardal, el amigo del alma de Antonio Villasanta, quisiera expresar mi agradecimiento en la mayor inmensidad que merece el hombre que fue mi guía, maestro en la vida, gran amigo y el mejor compañero de camino. Siempre tú y tú. Esta era la vertiente emotiva del torneo, la del homenaje a Villasanta. En lo meramente futbolístico, participaron en el mismo los equipos del club anfitrión y también exija a Club de Fútbol, la Antejuela, Osuna, Palma del Río, Paradas, Puente Genil y Obúlcula de Fuentes de Andalucía. Y aunque lo de menos en un torneo amistoso sea el marcador final, lo cierto es que podemos destacar que, en categoría cadete, el triunfo se quedó en casa, ya que el conjunto A del Ciudad del Sol se imponía en la gran final al Palma del Río por tres tantos a uno. En categoría infantil, mientras tanto, la victoria se marchó hasta Estepa, cuyo equipo venció en la final por penaltis al equipo A del Club Deportivo Écija Ciudad del Sol. Pero ya decimos, lo de menos en estos casos es el marcador final. Lo verdaderamente importante es que el torneo fue una fiesta con mucho público asistente, que disfrutó del buen fútbol ofrecido por los chavales y que se cumplió el objetivo del Nevaluz Écija Unión Deportiva de desarrollar estas jornadas de convivencia con otros clubes en buena armonía y, por supuesto, de homenajear a una figura tan importante para el fútbol écijano durante más de cuatro décadas como ha sido Antonio Álvarez Villasanta. Y a esta hora llegamos a las temperaturas que hemos alcanzado en la jornada de hoy. Como ven en pantalla, máxima 22, mínima 6. Mañana máxima 23, mínima 6. Nada más, nos marchamos. Se quedan con el cierre de este informativo 1 de marzo de 2022. Nosotros regresaremos con más información mañana a partir de las 8 aquí en la Televisión Pública en Écija Comarca Televisión. Nos vamos y cerramos con carnaval, pero en este caso carnaval infantil que han vivido esta misma mañana los alumnos y también profesorados del Centro del CEI, de Educación Infantil y Primaria del Valle. Con esas imágenes les dejamos. Mañana regresamos a las 8. Saludos, muy buenas noches. Hasta mañana. Gracias. 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 Hola, la tele. Hola, mamá, hola, mamá. Hola, mamá, hola, mamá. Hola, mamá.